¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. O sea, todo bien con el Inter, el Real y la Fiorentina. Pero empezamos con eso y hoy es un milagro si ves una de Olimpo, Áfilo, Argentinos. Mirá qué linda que es la de Argentina. Ah, no, es la del Mago. Mirá a este señor sacando choris con la del Inter de Stankovic. ¿Qué tiene que ver Stankovic con la choripanilla? Ojo, nadie dice que no sean lindas. No tengan onda. Pero ¿sabés lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida las vamos a rebolear sobre nuestras cabezas. Sacá a tu la de Messi. Ponete la de Messi. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino.